Los senadores Prince Pujols y Sonia Mateo difieren en la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó que las primarias de los partidos políticos se realicen de acuerdo a los estatutos de cada organización. Pujols, quien es de la tendencia del expresidente Leonel Fernández, reiteró que dicha decisión ya la había advertido cuando su partido quiso imponer las primarias abiertas, lo que causó de inmediato la reacción de Sonia Mateo, danilista. Que cuando dije aquí que estaba viciada la constitución de unidad, le salían los chorritos, los chorros de risa a muchos que creen que tienen más capacidad que todo el mundo y que se valentoren en determinadas ocasiones. Si el país está con Danilo por el buen trabajo que ha hecho, señores, eso hay que reconocerlo. Entonces, de no ser así, no tendrán que ganar con la base del partido o con la primaria abierta. Ambos senadores hicieron sus planteamientos en el Senado de la República.